Tumare mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le des ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le vas a llevar ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no es pareja en que el porqué Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! Como le encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! Como le encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde ni un party de marquesina Se acicla la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina ¡Asesina! ¡Me domina!